Vamos a ver cómo podemos limpiar nuestras brochas de maquillaje, es muy importante tenerlas limpias, no hace falta limpiarlas todos los días, podemos limpiarlas, bueno, cuando veamos que están un poquito sucias, también depende del uso que les demos. Os voy a enseñar cómo las limpio yo. Existen, como ya sabéis, porque os lo he dicho muchas veces, dos tipos de brochas, de pelo sintético y de pelo natural. En función de que sean de pelo sintético natural, solemos utilizarlas, digo solemos porque a veces, bueno, nos permitimos algunas licencias, las de pelo natural para productos en polvo y las de pelo sintético para productos en crema o fluidos que suelen ser productos que tienen aceites. Entonces, la forma de limpiarlas va a ser diferente. Las que son de pelo sintético, por ejemplo, para las bases de maquillaje, esta brocha que la tenemos muy sucia, ¿cómo las limpiamos? Normalmente yo lo que utilizo es un limpiaplatos para las de un lavavajillas, para las de pelo sintético. Y para las de pelo natural, lo que utilizo es un champú para bebés, porque normalmente son champús mucho más suaves, menos agresivos, entonces suelo utilizar este. Digo así normalmente porque, ¿qué hago a veces? Cuando la brocha está muy sucia, la de pelo sintético, lo que hago es utilizar un poquito de aceite de oliva. Ponemos en una servilleta un poco de aceite de oliva y con la brocha lo vamos a pasar. Esto quita, por decirlo así, lo gordo, lo más sucio. Y luego ya utilizo el lavavajillas. ¿Veis? Es que el aceite de oliva es un gran desmaquillante. Y ya cuando la brocha está un poquito más limpia, utilizo el lavavajillas. Mojamos un poquito la brocha en agua. Hay que tener cuidado de mojarla así. Yo utilizo un bol, también se puede hacer bajo el grifo, pero primero gastamos mucho agua y después también corremos el riesgo de que nos entre por aquí, por esta zona y se acabe despegando el pelito. Entonces hay que tener cuidado. Y ahora, mismamente en la mano o en un cuenco, ponemos un poquito de lavavajillas, un poquito de producto y con la brocha la vamos a ir pasando así hasta que salga limpio. Cuando ya vemos que la espuma sale clarita, vamos a aclarar muy bien la brocha. Hay que aclararla muy bien para que no quede espuma dentro. La mojamos así en agüita y con el dedo escurrimos hasta que vemos que ya nos salga espuma. Cuando ya tenemos la brocha limpia, ahora la vamos a dejar secar. La opción que podéis hacer todas en vuestra casa es dejarla secar así, en esta posición, sobre una toalla. Van a tardar en secarse bastante, igual un día o dos van a tardar en secarse. Entonces os recomiendo que a mitad de tiempo le demos la vuelta, para que así vayan conservando la forma. Y otra opción, si tenéis este tipo de fundas, que las hay de varios tamaños, las podéis encontrar en algunas tiendas, pues directamente metemos la brocha en la funda y la dejamos en esta posición, boca abajo, así apoyada, por ejemplo, en un cuenco. Estas fundas vienen bien porque hace que la brocha conserve su forma al secarse y además nos permite secarlas boca abajo, que así hace que el agua no entre hacia la brocha, lo que os decía, que luego puede hacer que se despegue. Las brochas de pelo natural. Pues hago el mismo sistema, ahora ya sin el aceite, porque el aceite solo es para los productos como las bases que tienen aceites. Entonces la mojamos, me pongo en la mano un poquito de champú para bebés y lo mismo hacemos así, vamos frotando, se crea espuma al principio de color, de color de la sombra que hayamos utilizado. Bueno, pues esta es mi forma de limpiar las brochas, ahora ya podéis llevarla a cabo. También las brochas normalmente cuando se compran, aunque estén sin usar, se recomienda, los fabricantes recomiendan que las limpiemos, porque a veces traen productos de fábrica, así que en cuanto las compréis ya podéis aplicar todos estos consejos y ya tenéis vuestras brochas listas para empezar a maquillaros.